¿Qué se viene para el 4 de noviembre? Bueno, vamos a festejar los jóvenes 60 años de Verazategui. Digo jóvenes porque en relación a los municipios vecinos somos muy jóvenes. Esperábamos de hace mucho tiempo. Dice que siempre se celebra con cero, se celebra de alguna manera especial. Nos cayó la pandemia, pero no queremos dejar de festejar porque el intendente quiere estar cerca de los vecinos, más que nunca en estos momentos. Así que el próximo miércoles a partir de las 2 de la tarde el municipio va a tener el festejo virtual del Día de la Autonomía. Que todos los vecinos a partir de las 2 de la tarde pueden sumarse al canal de YouTube del Dr. Juan José Mussi y al Facebook del municipio de Verazategui para poder participar activamente de todo el evento que va a transcurrir entre las 14 horas y las 21 horas. Vamos a tener en las 9 localidades de esta ciudad gente en vivo, profesores del municipio que van a estar en lugares de referencia como son las nuevas localidades de la ciudad con gente, con vecinos antiguos de la ciudad, con vecinos que tengan historias para contarnos. Y además vamos a traspasar la pantalla viviendo y haciendo traer a la memoria de todos los verazateguenses todos los procesos de crecimiento que tuvo esta ciudad. Invito en nombre del Dr. Mussi y el intendente de la ciudad que los vecinos se sumen a esta propuesta virtual para que nosotros lo sentamos cerca y podamos celebrar todos los 60 años. Y no se olviden que a partir de hoy pueden al hashtag Verazategui subir sus fotos para poder verse en los vivos del día 4 de noviembre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!